www.ilmanorte.com www.ilmanorte.com Estamos acá en el área de dibujo e ilustración donde el profesor Paul Frisancho nos va a dar una breve introducción de este curso. Estamos apreciando solo el trabajo del curso de ilustración. Para el segundo ciclo, el alumno aplica la herramienta que ha aprendido en el primer ciclo del curso de dibujo. En este caso el curso de dibujo se aplica para producir ya productos. Es el caso de la infraestructura tiragómica y la ilustración para cuentos infantiles. Tenemos acá la parte de ilustración y la maqueta de lo que podría ser ya la impresión del producto final. Podemos apreciar acá que sería el trabajo de la mesa con las ilustraciones. Ya hay maquetas de lo que va a ser el producto final y los productos hechos a mano con la técnica de Acaíla. Y ahora lo hacemos en el otro sector y los trabajos del curso de dibujo. Los alumnos comienzan a desarrollar desde los temas básicos. Estamos con el profesor Luis Palomino, quien ha llevado el curso de diseño gráfico 3. Y nos va a hacer una breve explicación de la muestra que tenemos acá. Como ustedes pueden ver acá, lo que tenemos son los trabajos finales de los chicos. Es una parte. Lo que buscamos es que ellos ya empiecen a utilizar diversos medios. No solo como el papel, sino como el polo. Que tienen algunas características especiales a la hora de utilizar la tinta. Entonces lo que ustedes están viendo es el logo final de las marcas que ellos han creado. Acá podemos ver muchos más. Y la idea es justamente que empiecen a jugar con los materiales. Tenemos algunos en materiales clásicos, que es lo que más exige el mercado. Pero también podemos ver algunos que son más femeninos con otros materiales. O incluso podemos ver en la parte de abajo como el chico de medio se arriesga utilizando tonos oscuros. Justo eso es lo que buscamos. Que los chicos se arriesguen a probar con el material para ver como la marca se puede explotar más. Nos encontramos con el profesor Víctor Pipa. Él es uno de los profesores importantes de la carrera. Y nos va a hacer una breve explicación del montaje que tiene acá, que es infografía. Víctor. Bueno, gracias Milagros. El curso se denomina Comunicación Visual de la Información. En línea general es infografía. Infografía es una tendencia real y contemporánea del diseño gráfico y el periodismo visual. Aquí los alumnos, tanto de sede central como de sede norte, en el sexto ciclo, desarrollaron e integraron el concepto de tipografía, color e información. Vale señalar que aquí agregamos un tema importante, que es la investigación periodística. Como pueden apreciar, tenemos temas como la caricatura política en el Perú, el skateboarding en Lima, bad flick, uno de los temas importantes como salud, el tema del autismo. También el tema cultural, pluricultural, nuestro país obviamente. Y finalmente el tema del metropolitano y la clonación de tarjetas bancarias. Este curso realmente generó mucha expectativa porque los alumnos pudieron darse cuenta que integrar tanto tipografía, color e investigación fue muy convenciente para ellos. Para finalizar esta pequeña explicación, infografía para los chicos sirvió como una unidad nueva de negocio. Porque no solamente en el lado periodístico o diseño gráfico en general, sino que también hay ahora empresas dedicadas a generar infografías especializadas, personalizadas para organizaciones empresariales como el BCP, Saur del Perú, etc. Estamos con el profesor Diego Contreras de la especialidad de fotografía, quien nos va a dar una explicación de la muestra que tenemos acá. Diego. Gracias, Milaros. Acá tenemos el trabajo desarrollado por alumnos de cuarto ciclo de sede norte y sede central. Básicamente lo que buscan con la fotografía es hacer que interactúe con el diseño. De esta forma, los chicos siempre tienen que trabajar obligadamente con un boceto previo para poder realizar la toma fotográfica con un 100% de eficiencia. El tema, o lo que más nos interesa resaltar con una fotografía o con un diseño, es siempre tratar de seducir al cliente, tratar de convencerlo, pero es como un enamorar, como tratar con un poco de cariño y un poco de seducción. Entonces, el tema pasa simplemente qué es lo que tienes enfrente. No hay que hacer un análisis muy exhaustivo de si las líneas van por un lado o si es que tenemos un punto de fuga. Yo creo que la imagen relacionada con el texto habla por sí sola. Tenemos imágenes que van desde, por ejemplo, imágenes en clave alta como trabajos en clave baja, que resaltan los atributos de los productos, ¿no? Yo creo que no tengo mucho más que decir, en realidad. A continuación, tenemos al profesor Deknis Villalba, del curso de publicidad, quien nos va a hablar brevemente de la muestra que tenemos en la exposición. Así es. Bueno, nosotros tenemos aquí diversas marcas que hemos estado trabajando. Taizir, Lois y Emporium fueron las mejores de este ciclo. Básicamente, lo que hacen los alumnos es ver el público objetivo al cual se dirige esta marca y plantear campañas de relanzamiento que muestren conceptos innovadores. En el caso de Taizir, nosotros podemos observar un tema de un lado atrevido, un lado en el cual, pues, se experimenta lo que es la sensación de mostrar a una mujer en diversas facetas atrevidas. En el lado de Lois, vamos un punto más posicionando el color rojo, que es de la pasión, y tomando en cuenta también el tema de lo emocional, básicamente. Y en el lado de Emporium tenemos, pues, un concepto más dinámico, más juvenil, ¿no? Para hacer todos estos temas, nosotros desarrollamos, básicamente, también lo que es Briefs y Briefings, que son documentos que van a ser de guía para poder desarrollar todo lo que es este trabajo. Y podemos observar, básicamente, también que los alumnos se compenetran mucho con lo que es el curso, ya que ellos también, aparte de eso, tienen que hacer entrevistas, tienen que investigar sobre la marca y, a la larga, hacen un trabajo de agencia, ¿no? Nosotros le damos, también, una agencia básica para que ellos también la represente y puedan, precisamente, ver todo el trabajo que se desarrolla dentro de ese grupo profesional. Buenos días. Estamos con el profesor Víctor Pipa, quien ha enseñado Diseño Gráfico 1 y nos va a comentar de la experiencia de nuestros alumnos ingresantes. Víctor. Muy bien, ¿qué tal? El curso de Diseño Gráfico 1, pueden ustedes apreciar, es el primer acercamiento a que el alumno participe y conceptualice un tema o personalice un personaje a través del curso que se denomina Diseño Gráfico 1. Como pueden apreciar, uno de los proyectos fue modelar un personaje, en este caso, a través de un concepto, generar un celular, pero que tenga una personalidad definida. Al mismo tiempo, se desarrolló una serie de carteles. Los carteles que pueden ustedes apreciar son a través del curso de Ilustración o el programa Illustrator y Photoshop. Por ejemplo, aquí, ellos conceptualizaron un zapato que tenía varias ideas, como, por ejemplo, el tema de la melancolía o, si no, a partir de algún verso, tenían que conceptualizar un cartel. Los chicos manejan tanto la herramienta como Illustrator y Photoshop que tenían que desarrollar un cartel que identificara un concepto, una identidad visual. Aquí también, ustedes pueden apreciar, en la parte de la derecha, una serie de celulares con cada uno de los personajes y personalidades que tendría el mismo celular. En la parte de arriba, ustedes pueden ver al celular vedette, al celular reggaetón, al celular emo, al celular futbolista, al celular guerrero. Entonces, cada uno tendría que mostrar una personalidad. Aquí pueden ustedes apreciar una serie de carteles que, a partir de un verso de poetas reconocidos, tenían que ellos interpretar y conceptualizar a través de un fotomontaje. Aquí, ellos hacían un fotomontaje de su propio rostro. Se tomaban sus propias fotografías y agregaban una serie de elementos de acuerdo al concepto que se les entregó. Aquí, el concepto fue el vegetariano. Entonces, por ende, tiene esos elementos. Aquí, el emo con el ácido. Entonces, tenían que también conceptualizar. Aquí, el tema de la guerra, el tema de la furia. Toda una serie de elementos que el alumno aprende en el curso de diseño gráfico 1. Estamos con el profesor Carlos Capuñay, que nos va a hablar del curso de diseño gráfico 2. Buenos días. El presente trabajo, como ya lo ha dicho Milagros, es el curso de diseño gráfico editorial. Diseño gráfico 2, en el cual consta de hacer unas revistas. Revistas hacemos a la vez que hacemos un brochure tríptico o díptico llamado así. ¿Cuál es el concepto? Nosotros al alumno le damos un tema a escoger, en el cual el alumno plasma, se divierte creando. Ya puede ser música, ya puede ser juegos, ya puede ser deportes, lo que el alumno crea. Le enseñamos a crear un logotipo. Le enseñamos a crear cómo trabajar una fotografía que vaya en base a una carátula. Tenemos acá diferentes temas. Luego les enseñamos a crear una página central. Una página central que vaya con el tema específico de la carátula. Vamos viendo y fíjense. Tenemos acá, trabajamos con un estilo de páginas, que son páginas abridoras, como le llamamos. Les enseñamos a trabajar con columnas de texto. Columnas de texto. Les enseñamos a trabajar letras capitales. Les enseñamos a trabajar sumillas. Les enseñamos a trabajar fotografías a sangre. Este es el tema. Empezamos con una revista de 12 páginas, podemos hacer 16, podemos hacer 20 páginas. De acuerdo a la complejidad, de acuerdo a la habilidad del alumno, podemos nosotros hacer. Como ven, tenemos variedad de revistas. De televisión, de mascotas, de juegos. Luego pasamos a otro tema que es el proceso de los brochures o trípticos o dípticos. Por ejemplo, acá tenemos un tema de una sartén. Trabajamos un tríptico. Se le enseña al alumno cómo trabajar, cómo hacer las demasías. Cómo trabajar una impresión tira y retira. Tenemos otro trabajo que viene a ser una pantalla blanca. Como les decía, se les enseña el tema de imprimir tira y retira. Acá tenemos, podemos pasar para este... Perdón. Tenemos otra bonita revista que es uno de los mejores alumnos que tenemos. Que es el número uno, se trata el fauno. Como ven, hay diversidad de colores, diversidad de fotografías. Mantenemos una misma línea gráfica. Columna, mantenemos color, mantenemos fondos. Fíjense qué bonidad. Este es el tema que nosotros trabajamos. Tenemos otra variedad de dípticos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con los alumnos? Nosotros buscamos que al acabar el segundo ciclo, estos alumnos tengan ya la capacidad de crear sus propios ingresos. Es decir, un alumno ya sabe saliendo una revista, un brochuro institucional y puede presentarse en cualquier alternativa. En cualquier trabajo puede ya desempeñar. Tenemos otro bonito trabajo. Es una impresora. Como verás. Y tenemos su hoja. Estos trabajos han sido, son los que han sido seleccionados, son los mejores. Así que amigos, los invito a todos los chicos que deseen crear estos maravillosos trabajos. Vengan a Casiverte, donde se les abre un mundo de posibilidades en el diseño editorial. Soy Carlos Capuñae, profesor de Diseño Gráfico II. A continuación estamos con la profesora Julia Ortiz, que nos va a hablar del curso de Historia del Diseño Gráfico. Bueno, buenas tardes ante todo. Este es el curso de Historia del Diseño I y II. Y aunque básicamente se centra en la historia del diseño gráfico, tenemos que ver un poco la historia de todas las corrientes de las artes visuales. Vale decir, un poco de pintura, de arquitectura, escultura. En este caso, vemos como diferentes momentos de la historia sirven a los chicos de referencia para poder desarrollar sus piezas gráficas. Culturas antiguas como la egipcia y la romana. También estilos de diseño antiguo, como lo que es el Art Nouveau o el Art Deco, sirven de referencia al desarrollo de diferentes piezas gráficas. En este caso, unos afiches que promocionan estas prendas de vestir. Estas prendas de vestir que vemos acá, que se basan, que tienen inspiración en este estilo de diseño del siglo XIX. Acá también hay una portada bastante interesante. Estos son unos afiches que siguen ya una estética de lo que es propiamente diseño. Una aplicación más enfocada hacia lo que es el diseño gráfico en sí. En este caso, se ha cogido lo que es la corriente constructivista. Papelería, algo también que tiene que ver directamente con el diseño gráfico, tomada con modelos de diseño renacentista. Y también papeles de regalo, otra aplicación de diseño con motivos bizantinos, paleocristianos e incluso motivos precolombinos. Nosotros tomamos el diseño precolombino, el diseño gráfico, por ejemplo, Chavín, Huari, Mochica, para poder desarrollar a partir de ello papeles de regalo. No solamente nos remontamos a la antigüedad. Obviamente, el siglo XX está muy presente y el siglo XXI también en estos cursos de historia. Por ejemplo, acá tenemos diseños tanto de ropa como de portadas de LP, que tienen que ver con la gráfica psicodélica, vale decir, la gráfica pop, la gráfica log art también, ¿no? Tan de moda, tan de vigencia en los años 60, en los años 70, que muchos probablemente de los aquí presentes hayan movido. Bien, pues este es el curso de historia del diseño, que básicamente se propone tomar la referencia que cada época puede darle y poder aprovecharla y aplicarla a lo que es la carrera del diseñador gráfico. Eso sería lo que les tendría que decir de este curso. Buenos días, estamos con el profesor Emilio Casorla, quien dicta los cursos de fundamentos visuales, un curso importante en la carrera. Lo dejamos para que nos haga una breve explicación. Sí, bueno, para lo que es diseño, tenemos que partir de los conocimientos básicos de las herramientas principales del diseño, ¿no? Como es la forma, el color, lo que son los elementos conceptuales, como el punto, como es la línea, como lo que es el espacio, como lo que es el plano. Y de ahí surgen diversidad de ejercicios en las que el alumno con gran libertad empieza a usar esos elementos principales, básicos para el diseño para dar a conocer sus concepciones, ¿no? Tenemos ahí diversidad de propuestas gráficas con diferentes formas, diferentes estructuras, diferentes maneras de interpretar lo que quieren dar a conocer, ¿no? Y en esta área de fundamentos visuales 2, ya el alumno tiene un trabajo más complejo con relación a lo que es el uso de los elementos básicos del diseño, como ya desarrollando lo que son piezas publicitarias, ¿no? Lo que va directamente a lo que es el mercado en sí. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos este material pop, que es un trabajo que parte de la concepción del rediseño de una imagen, de una imagen de una marca que ha sido creada, que existente, a la cual se han hecho cambios en el logotipo, lógicamente con anticipación en una investigación y un trabajo de planificación. Y donde vemos lo que es la concepción de piezas gráficas que se refieren a lo que es la fábrica o la marca o el producto en sí, ¿no? Lo que es material pop se refiere también a lo que es elementos o piezas gráficas que se utilizan en lo que es puntos de venta, ¿no? Como displays, como también lo que vemos, afiches, colgantes, etc. Mi nombre es Emilio Cazorla, docente de diseño del Instituto Cibertech y sería muy agradable tener a nuevos alumnos para que compartan con nosotros la experiencia de lo que es la pasión del diseño gráfico. Bueno, en esta área podemos observar lo que es la muestra de tipografía. Nosotros partimos siempre desde lo que es la construcción tipográfica. En esta gráfica podemos observar, pues, como nosotros podemos tomar en cuenta lo que es la proporción y equilibrio de la letra, tomando en cuenta lo que es el tema de Cherif y Palo Seco y también podemos tomar en cuenta, luego de eso, ya lo que es un concepto aplicativo, ¿no? En el cual podemos ver piezas gráficas que toman en cuenta un concepto de tipografía creativa y original, desde el punto de vista, desde las altas, que son las mayúsculas, hasta lo que son minúsculas y también vemos el plano ya de representación del alfabeto en sí, es decir, la utilidad del alfabeto. Y tomamos en cuenta también, básicamente, la relación con algún producto o con algún concepto comercial. También podemos observar en esta parte de acá lo que viene a ser el tema de semántica y el tema también de verlo en acción, ¿no? Las palabras de por sí no solamente son estáticas, nosotros también le podemos dar el tema de representación, podemos hacer de que una letra, por ejemplo, sea representada por una imagen y también jugar con el tema del verbo en acción, ¿no? Que básicamente es expresar movimiento y acción, ¿no? Y acá podemos observar, finalmente, lo que es el tema de las postales tipográficas, ¿no? En este tema de postales tipográficas todo ha sido trabajado con letras, con tipografías, ¿no? Y podemos tener en cuenta, pues, conceptos altamente innovadores que lo que tratan de expresar, básicamente, es la cultura peruana y también, básicamente, el tema de la representación de algunas costumbres y algún folclor, básicamente, limeño, ¿no? Por ejemplo, lo que son los balcones, lo que es el tema de la expresión de la guitarra como una expresión también de cultura, por ejemplo, el Museo de la Nación, ¿no? Entonces, tenemos diversas muestras que son muy interesantes. También nos vamos desde este punto de representación de dulces y también el tema también de lo que es el pisco sour, ¿no? Entonces, infinidad de muestras que son altamente, pues, creativas, ¿no? Y, obviamente, que se denota, pues, el tema del trabajo tan minucioso que pueden hacer nuestros alumnos. Quedan todos invitados a la muestra. Acá tengo a los alumnos que han participado en las piezas gráficas del evento, en el afiche, en las portadas y en los fines que tenemos cada uno de nosotros. Son alumnos de cuarto, quinto y sexto año que muy creativamente han participado de esta experiencia de diseño para Cibertex. Gracias y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.